¡Suscríbete al canal! En la región de los Altos de Chiapas el Universal Taxista muere en periférico sur tras estamparse contra un post del accidente provocó caos vial rumbo hacia el sur de la Ciudad de México. El Universal Uncancelar 00147 Configuración desactivado HDHQS de lo en Veracruz esperan más refuerzos de cara a la apertura 2018. El Universal Uncancelar 00148 se reproducirá después de este anuncio. Un post del Universal 033 Pasajero ebrio golpea sobre cargo de Aeroméxico. El Universal 042 definirá AMLO en octubre Propuestas para Sedena y Semar. El Universal 051 Taxi queda prensado tras chocar con autobús en la Toluca Tenango. El Universal 033 Como tramitar el pasaporte mexicano en el extranjero El Universal 1-50 Llegan maestros mexiquenses a casa de transición de AMLO El Universal 039 Graban a policías sembrando droga en Bar de la Roma El Universal 2-6 Pasajero frustra asalto en Tecamac, mata al asaltante El Universal 034 Que hará bimbo con sus empleados tras el escándalo El Universal 1-37 Así fue el operativo para retirar ambulantes de la portales de El Universal 044 Crisis de Venezuela El éxodo de los venezolanos es el mayor de Latinoamérica en los últimos 50 años El Universal 1-21 Enrique Peña el desnudo con Demis Marquer El Universal 2-7 Carlos Lin ¿Entrará a televisión de paga? El Universal 1-30 Se descalabra Norte que el narco se generaliza El Universal 1-37 Siguiente Los tiburones rojos del Veracruz Llamaron su segunda victoria de la apertura 2018 Tras derrotar por la mínima a los solos del Tijuana En el duelo correspondiente a la jornada 7 de la Liga 1010 El conjunto veracruzano comenzó el partido presionando al rival y buscando la puerta desde los primeros minutos del encuentro Lo que les otorgó abrir el marcador al minuto 7 Con un cabezazo de Diego Chávez dentro del área Siendo esta la única jugada peligrosa del primer tiempo Para la parte complementaria del encuentro El juego se vio interrumpido alrededor de 8 minutos debido a un apagón en el Luis Pirata Fuente Pese a que solos intentó aproximarse a zona rival La defensa veracruzana bloqueó a toda costa los espacios que le pudieran permitir hacer daño en su puerta Sin embargo, en la recta final del partido Tijuana casi conseguía el empate del encuentro Luego de un disparo de Castillo dentro del área El cual fuera bloqueado por una barrida de Galese Con unos solos sin poder despertar Pese a que ya se juega la séptima fecha del torneo Suman su tercera derrota de la campaña Por lo que se mantienen en la posición número 16 Mientras que los tiburones se ubican un puesto arriba en la tabla general Más noticias en MSN Tigres Golea a Veracruz Y pone fin a una racha de tres partidos sin ganar ¡Suscríbete al canal!